Hola, bienvenidas a este nuevo vídeo hoy vamos a trabajar en una tablilla que viene ya con la tela pegada de 30x40 ¿eh? ¿veis? y voy a hacer un paisaje que me estáis pidiendo más paisajes últimamente antes de eso, daros las gracias gracias por estar ahí, gracias por los mensajes gracias por los likes, ¿de acuerdo? me pongo mis instrumentos para no mancharme y comenzamos bien, voy a empezar usando distintos azules ya sabéis que el verde se consigue a partir de azul y amarillo entonces para ir manchando, ir dándome y ubicándome todo lo que son las zonas pues voy a usar estos verdes, estos azules como base me voy manchando mi lienzo ¡hala! la primera fase manchar, cubrir las zonas según van a ir bien, yo me voy a un azul que no sea tan oscuro como el marino y me voy a ir dando pues por ejemplo por aquí vamos a ir dando así de acuerdo, voy con el marino y el negro y me centro en esta parte y así me voy cubriendo todo lo que es me voy a ir con un poco aún más de negro a esta zona vamos a ir dando aquí más claro y no tengáis miedo al negro si es verdad que me decís muchas veces le tenéis muchísimo miedo al negro pues el negro es uno más, nos ayuda a potenciar el resto de los colores y de verdad que nos sirve de muchísima gran ayuda bien, me voy a marcar mezclando esto pues por donde va a ir mi camino por ejemplo me lo trazo aquí y como veis yo ya más o menos estoy trabajando con acrílicos y con una brocha o sea que no no estoy voy a dar con el blanco porque lo que quiero es iluminar más esta zona como si estuviéramos saliendo de una parte oscura del bosque hacia la luz de acuerdo voy a poner la luz ahí al fondo vale, lo limpio y si es por donde empiezan a entrar los rayos yo más o menos me lo voy marcando fijaros que está todavía húmeda la pintura entonces lo que voy a hacer es aprovechar que está aún húmeda y voy a empezar a dar tonos ahí definiendo zonas que le ocurre al amarillo con el negro pues que no salen los verdes oscuros pues mira que bien vamos allá y más o menos para ir trazándome voy a usar un número 3 este que es durito y me vengo por ejemplo veis por aquí ya que por ahí me va a venir la luz yo me la voy marcando cuando impacte evidentemente recibirá bastante más luz en la zona superior porque estamos en un paisaje nos viene del sol y el sol está arriba entonces me va a ir generando mayor cantidad de luz arriba y vamos dejando atrás ese fondo me lo estoy marcando estoy ubicando las zonas bien vale pues tengo una zona de luz puedo tener luego una zona de sombra pues voy a usar como es fondo un color un verde oliva que no tiene la fuerza del verde césped que va a ser más apagado siempre dejamos los colores con el negro verde oliva o con el azul marino y me voy dando otra fase de árboles siguiente plano no es un verde fuerte no es un verde es un verde ahí apagadito vamos a hacer que bueno que sea otoño principios de otoño me voy a dar un poco de luz a este lado del camino solo me lo estoy indicando como os digo las chuletas que nos vamos haciendo vamos a dar un poquito de luz y así ya poco a poco lo vamos viendo lo vamos definiendo veis esta inclinación de pincelada con curvatura hace que este plano de arboleda esté un poquito más elevado de lo que es el camino yo por ejemplo si ahora voy haciendo así y dando la pincelada de esta forma ya estoy trazando la diferencia entre a ver si la veis una parte del camino y la otra ahí lo vamos a ir difuminando que se vaya difuminando y aquí me la dejo indicada bien voy a continuar este verde que es un poquito más apagado a esta otra parte del camino y lo mismo me voy a ir dando a ver aquí con el azul más oscuro me voy a ir dando ese desnivel del terreno pincelada curva ¿de acuerdo? bien ya después y ahora continuamos con el de abanico bueno pues con un poco de amarillo y puedo ir diciendo bueno pues por aquí me van a venir por aquí veis cada plano me va tapando el de atrás ya hay más hojas naranjas en el suelo por aquí con menos intensidad y me voy a ubicar otra zona con verdes esto ya hay perdón que se me cae esto voy a ir poco a poco poco a poco ubicándome zonas que posteriormente voy a desarrollar vamos a darle aquí un poquito ya veis que el amarillo se ha quedado totalmente apagado vale pues vamos a ello un poquito ya ubicado vale vamos a unir por este otro lado los de primer plano que los definiré sobre todo al final bueno voy con un redondo y por ejemplo con el marrón y el negro pues sí que voy a hacer algún que otro tronco me lo voy a para que se deslice mejor voy a utilizar gel lo voy a poner ahí bien utilizo un poquito de gel y bueno pues me trazo algo que me indique por donde van a ir los troncos uno y dos no muchos a ver aquí evidentemente esta zona es más oscura este que está más alejado este baja más este no tanto ¿ves? pues por ejemplo aquí como hay tanta vegetación si le voy a dar un poquito a ver que lo limpio ya que tengo aquí el verde pues me voy ubicando ¿veis? como va a ir y le voy a iluminar en algunas zonas solo en algunas zonas vale cambio de paleta dentro de nada en cuanto me lo dejé para secar y por aquí ya sigo dando otros tonos en el camino que me van a ir oscureciendo o aclarando a medida que vayamos hacia la luz se supone que esto es el bosque que hay al fondo vendrá un claro de árboles que da un reflejo y mi camino va hacia allá ya está seco entonces lo que vamos a hacer es iluminar este fondo ya volvemos ya tranquilamente a trabajar desde lo más alejado a lo más cercano bien voy a dar reflejos de luz y para ello voy a usar el blanco y el gel vamos a hacer que los rayos sean así inclinados evidentemente esta zona me la va a iluminar más vamos a ir dando y aquí me ha dado muy grande más gel vamos a eso es vamos a vamos a dar algunas zonas de luz porque la luz atraviesa las ramas y nos ilumina pues zonitas zonas del de este camino vamos a ir dando pues por aquí con el blanco lo que hago es que luego me queda mejor ¿sabéis? entran pequeños rayos de sol en distintas zonas y áreas del camino y aquí que es donde más va a iluminar y lo mismo vamos a ir dando un amarillo de cadmio y amarillo limón aquí veis que varían los amarillos aún me queda en la otra paleta el naranja pero voy a comenzar ahora sí con uno más pequeñito este es un número 2 bien y voy a empezar a iluminar por ejemplo en esta zona será plantas que van del suelo pero ya por aquí veis como puedo ir iluminando muchísimo más porque esta es la zona que más luz está recibiendo voy a usar un poquito del naranja voy a limpiar que no sea todo lleno solo un poquito y voy a ir interactuando con este amarillo poco a poco vamos avanzando y vamos a hacer por ejemplo la otra parte del camino que está detrás de estos troncos con pinceles así ya viejos despeluchados en lugar de tirarlos los dejamos pues para este tipo de cosas por ejemplo quiero acentuar le voy a dar un poquito más de blanco para que tenga la luz y mirad con blanco y amarillo limón hago una doble carga descargo igualmente puedo ir jugando y haciendo estos distintos planos de luz que en la lejanía me están dando este efecto veis de el árbol un árbol como ya más amarillento vamos a ir que venga por aquí también un poco se trata de dejar al fondo y aquí esta zona la voy a dejar más oscurita bien estoy con árboles bien me voy ahora a un verde vamos a ir dando distintos tonos de verde en este caso es el verde césped y un verde sin abrio y me hago una doble carga de un verde un poco más oscuro con uno un poco más claro y veis lo voy descargando y ya si me voy haciendo dejando zonas oscuras que para eso lo he hecho antes todo que me van dando esas sombras veis vemos detrás ramas anaranjadas de este anterior no está tan amarilla porque está en sombra venga otro plano de distintos verdes a ver árboles que no veo la raíz pero que está dejo el tono más clarito en la zona superior y ya me voy viniendo para este otro lado veis con el blanco y ahora si pues por ejemplo por arriba nos va dando ese efecto de esta zona que está recibiendo un poquito más de luz pero vamos dejando veis tramos más oscuros que se vea que no sea todo un plastón por aquí arriba habrá más luz evidentemente el sol está arriba y voy recibiendo esa luz del sol vamos a venir aquí que aquí medio se una y voy dejando la luz me lo está indicando los rayos vienen de este lado voy a añadir un pelín de rojito al naranja y metemos mira ya por ejemplo veis este y me voy al rojo y naranja y por ejemplo por aquí pues me van a venir unas cuantas ramas y metemos pues esa diversidad voy a iluminar un poquito ahora y ya voy por las zonas superiores otro árbol que está ahí vale por aquí no solo voy a dar ese lado un poquito de siena y con un pincel redondo con un pincel redondo tenemos la luz a un lado esto fuera vale yo ya si voy a hacer a lo mejor pues parte de lo que es aquí el tronco un poco de tronco vamos a ir ahí algo y ahora iluminamos algunas zonas aquí me coincide más luz bueno pues le voy a dar más luz lo voy así mezclando acentu un poco más veis doble carga mezclo así un poco y yo ya voy definiendo el negro a mi izquierda y el color a mi derecha y voy intercalando vengo para arriba vengo para arriba por la parte inferior más oscuro veis van distintas árboles apenas se nos ve el tronco pero no pasa nada voy a hacer más o menos lo mismo para ello pues por ejemplo si voy a dar un poco de siena este tronco que está en zona de sombra y voy a hacer que me venga venía por aquí más o menos pues que por ejemplo me venga una rama ahí verde y verde aplasto voy a iluminar y ya si me voy veis que aquí se está mezclando con el marrón que he dado pero no pasa nada estoy dando voy a dar luz evidentemente vendrá por aquí veis que este no está tan tan despeluchado me deja otra zona otra forma y ya me iría a trazarme más luz a la derecha que me está cayendo agua veis ya no es tanto veis un poquito evidentemente el tronco va engrosando a medida que va bajando la zona más clara del tronco la dejo a mi derecha para que haya coherencia en la luz del cuadro y la zona más oscura a la izquierda evidentemente antes de avanzar como aún no se ha secado todo porque si voy a dar otra vez algo que toque estos árboles de atrás pero el camino no lo hemos tocado el camino tenemos los mismos colores de las hojas de los árboles que se nos han que se han ido cayendo bien pues me voy a zonas ya de en el camino le doy voy a dar con blanco para que realce y tenga también más luz yo voy a ir dando en horizontal me marque ante zonas más iluminadas pues ahora ya voy poco a poco dando es un pincel grueso redondo del número pues no lo sé pero debe ser un 12 porque no sé voy dando con blanco y amarillo huevo ya poco a poco así lo vamos también tendremos que ir dando esas sombras ¿no? podemos iluminarlo primero y luego cuando esté seco pues dar una veladura de sombra pero veis como las que van están en una inclinación a un borde en el borde yo me las voy marcando por aquí lo mismo estas que están en horizontal yo les voy dando la pincelada en horizontal porque si no el camino pues sería tobogán no sería camino estos son pequeños rayos de sol que ya así que entran pero como podéis ver todos los colores que dimos previamente me están ayudando ahora a hacerlo y a ejecutarlo mejor bien pues yo ahora empiezo a lo mejor con estos naranjas y rojos y me voy ya marcando lo mismo zonas más inclinadas zonas más horizontales si voy a tener algo de verde y me lo puedo ir pues pequeñas plantitas que van a ir integrándose todo esto va a oscurecer al tener el oscuro detrás y como la pintura de por sí oscurece pues se nos quedará en sombra bien vamos a ir con verde y amarillo pues lo mismo dando plantitas en esta zona esto será más estrecho aquí será más ancho y ahí tenemos pues eso la separación de lo que es parte del camino la cuneta digamos del borde del camino estas que están a lo mejor un poquito más iluminadas pues es porque hay rayos que entra en este caso es un 8 un 6 y ya si voy a dar estos toques de zonas más oscuras que van a quedar debajo lo que es tierra hojas mucho más secas quedarán siempre por debajo de las zonas y de las hojas que sí se iluminan ¿no? veré más en zonas de sombra bueno pues yo ya empiezo a darle los toques así como más pequeños aquí me cayó ante el verde lo quité se ha quedado el cielo voy ahora a dar con gel y blanco a ver me voy al blanco vengo aquí y mucho gel y un pelín de amarillo pues ya le doy un ligero reflejo de luz solar con el toque del amarillo ¿no? bien voy a centrar por ahí más luz veis en estos árboles del fondo voy a más gel y eso es si impacta en el suelo o sea no me dejo esa raya oscura ahí sino que impacta veis en esta zona y con un poquito ahora aquí que hay más luz le doy más amarillo y bueno pues por aquí vamos a hacer mira mejor con este de ojos más hierbas de la zona esta en la parte inferior con ocre y con el amarillo limón vamos dando bien ahora ya con más cuidadito ya vamos poniendo unas con otras a ver aquí vamos a dar justo aquí donde da el rayo un poquito más de blanco que ilumine más que se vea y veis que ya poco a poco con el lengua de gato de perfil pues voy medio tapando estas más oscuritas pero siguen estando ahí siga viendo aquí lo mismo un poquito más de blanco con el amarillo limón ya por aquí menos aquí tenemos más ya le voy dando a este se nos quedan las zonas oscuras debajo intercalar y dar fuerza a determinadas zonas para que destaquen un poquito más pero le doy el golpecito pequeño pincelada cortita bien vamos antes a determinar el camino lo que es ir ya definiendo el tronco estoy ahora con pincel ya después meteremos espátula pero eso intentar en líneas generales veis que le estoy dando la luz me viene de la derecha la sombra a la izquierda eso no quita que luego bueno luego lo explico la parte de las hierbas del fondo con la espátula lo que conseguimos es en pasto más fuerza más energía en el color donde más rayos existen pues ahí es donde damos con el verde ahí estoy perdón con el amarillo limón y el amarillo de cadmio o amarillo huevo como lo llaméis podemos utilizar lo que es el lateral de la espátula es una espátula pequeña y o la punta pero voy a utilizar luego la punta mejor para para las hojas con el lateral pues voy dando la luz en los distintos troncos pequeños toques de luz y ahora al lado contrario el toque de sombra y vamos ya terminando lo que son los bordes del camino donde la vegetación pues sí que está y se acumula y al darle siempre primero lo oscuro luego el más claro para que realce la luz vamos utilizando los distintos colores que tienen nuestros árboles entonces ya si con la punta si le voy a dar a lo que son efectos de hojas sigue siendo en pasto simplemente que depende de qué parte de la espátula es la que estamos usando seguimos con pues la forma de trabajar de siempre de oscuro otra capa más clara y luego otra más iluminada en este caso me diréis estás dando oscuro en el lado derecho y la luz del cuadro nos viene del derecho esto que va a ser que nos va a volver loco pues no no estoy volviendo loco es simplemente que veáis que esos árboles o esta parte inferior del del camino pues no recibe exactamente la misma luz que el general tenemos que ver que el que estamos de pie aquí en la parte de abajo del cuadro mirando hacia el fondo el camino en cierto modo la luz la tenemos en el centro aún así vais a ver cómo luego con la espátula realzo aún más las sombras y tal es dar esas sombras a ese lado para conseguir el efecto veis que ahora estoy metiendo uno mucho más claro el efecto de profundidad de todas de todas formas estamos en la parte baja donde menos luz se recibe y no pasa nada bien vamos a poner más color y lo mismo vamos dando primero lo oscuro y luego un tono intermedio y luego uno más claro veis que con la espátula se consigue más fuerza más vitalidad en los colores eso pues obviamente aunque sea bueno yo digo que lo voy a hacer pero vosotros mismos podréis ver que me está pidiendo que ese tronco tan difuminado no pega con unas plantas tan intensas en lo referente al color le vamos a dar espátula también a este tronco más cercano al observador para que haya coherencia siempre buscando la coherencia y el equilibrio en todo lo único que bueno voy a esperar que seque un poco le voy dando ahora si veis que de forma horizontal porque estamos en el camino siempre la pincelada la espátula que busque la forma entonces es un camino que de tanto transitar bueno pues la tierra se va aplastando las hierbas van cayendo bueno van creciendo las hojas van cayendo perdón y quedan más o menos planos cuesta arriba cuesta abajo pero plano voy igualmente ahora ya que se ha oscurecido y secado el árbol que tenemos a la izquierda pues le doy sin tanta luz como el que hay más adelante pero que siga es un día muy iluminado lo está diciendo los rayos que están cayendo sobre el camino igualmente ya vamos dando lo que es todo el follaje de este árbol que tenemos aquí en primer plano y obviamente lo vamos a iluminar un poco el verde con amarillo veis que el el pincel de abanico deja también mucha intensidad en en el impacto todo depende si lo hacemos a golpes o a rayas bueno ahora lo veréis como lo podemos utilizar incluso de perfil y rayando como veis ahora si entra más en coherencia el uso de en este primer árbol de la derecha he dado también en los de la izquierda pero con menos intensidad aquí lo vamos a definir muchísimo mejor y lo primero que hacemos es ir de oscuro a color intermedio y luego posteriormente a claro se lo damos con el lateral de la espátula y una vez que estén todos los colores y en estado húmedo como es en pasto pues tarda en secarse no me complica lo que haremos es con la punta y rayando para dar ese efecto de pues eso la la corteza del árbol pero mientras vamos ahora con un poco de negro lo que es unificando los tonos los colores y ahora ya vamos a ir de arriba hacia abajo a ver si le doy sí porque aquí se ha salido le doy un poquito lo mismo ya vemos parcialmente ¿no? bien y ya sí con la puntita de la bueno no con el lateral de la espátula seguimos esto voy a esperar que siga un poco y vamos incorporando los distintos tonos ya más que con el lateral con la punta para que bueno se da así los más oscuros si se los doy con el lateral porque son la base y luego ya los tonos más claros se los damos con la puntita ¿veis? para que quede el efecto de hoja en estos puntos que atraviesa la luz el bosque aquí que son más diseminados si meto el amarillo huevo el amarillo de cadmio pero al final que está más lejos de nosotros ya meteremos el amarillo limón que es donde incide ese rayo de luz que tenemos que pone un poco lo veis el amarillo con más iluminado más fuerza como está más lejos de nosotros no lo vemos tan definido como está el primer tercio de inferior ¿no? y ahí ya pues difuminamos un poco sigue existiendo sigue teniendo una mayor intensidad porque es donde incide el rayo y ya poco a poco vamos incorporando los distintos tonos de nuestros árboles esas hojas que van cayendo y solo con la puntita para conseguir ese efecto de piezas pequeñas que han caído en el camino o sea hojitas que han ido cayendo de en el segundo tercio más difuminado pero en este primer tercio inferior con mayor intensidad y más definidos ¿no? con esto que conseguimos el efecto óptico de la profundidad si os dais cuenta hemos partido de bueno de un lienzo plano blanco y tenemos que conseguir un efecto óptico tridimensional ¿no? pues así jugando con colores más intensos las luces la sombra con más difuminado el fondo y más claro y definido la parte cercana al observador así es como se consigue la profundidad y trabajando por planos evidentemente lo más alejado está más pequeño y lo más cercano está más grande bien vamos a ir dando aquí otras plantitas ya que quedan sobre el camino vamos a iluminar hay un rayo que incide y cae genera una sombra pero también hay ahora veis como trabajando de otra forma el pincel de abanico más rayado más de perfil con distintos tonos se pueden ir consiguiendo otros efectos ópticos más de hierbecitas vamos a poner más luz plantitas más secas del camino de ese otro lado y por ahí detrás bien vamos a ir dando pues pequeños zonas de arena lo mismo veis que en el camino es en horizontal el movimiento en curva o rayado en vertical es en los laterales y vamos a iluminar un poquito más pues eso lo que son estas hierbas que ahí sí reciben luz un poquito por ahí bien pues aquí está solo espero que os guste que ya sabéis si si os ha gustado si os ha servido pues le dais al dedo arriba y yo me entero y nada más le voy a dar un poquito más de luz ahí ahora que se seca es como cuando yo voy viendo más luz con un poquito de blanco le voy a dar algo de verde pero más blanco vale vamos a ir ahí a algunas zonas que dejan pasar la luz ya está bien solo cuando ya esté totalmente seco pues ya lo firmo y lo barnizo y bueno pues nada más espero veros en el próximo vídeo y y hasta pronto un besito muy fuerte de corazón a todos he dicho a todos hasta luego chau chau